Bueno Oscar, ¿qué valoración haces de este empate de nada más empezar el año? Pues tras una primera parte donde ha brillado el balón dividido, la disputa... Dile que me han echado también, díselo, díselo, ¿por qué me han echado el balón? Díselo, porque ten el gol, a dos balones, corre! Hemos cometido dos errores que nos han costado dos goles. Y bueno, en la segunda parte hemos conseguido reponernos, intentar darle la vuelta y hemos conseguido el empate que, bueno, se nos ha quedado corto. Me refiero que esta segunda parte es un poco la guía a seguir por el equipo de cara a los próximos encuentros, ¿no? Sin duda, sin duda. La primera parte no es nada buena por nuestra parte. Hemos dejado mucho de lo que habíamos hablado dentro del vestuario y bueno, es una primera parte donde se ha jugado poco, cometemos dos errores, nos cuesta dos goles y en la segunda parte lo arreglamos a medias, casi. Me imagino que tú eres el primer, digamos, diputado, entre comillas, que se esté empateando tantos puntos en los últimos partidos, ¿no? Evidentemente. Y cada uno de los jugadores, todos estamos dolidos y molestos por dejar escapar estos puntos que pueden ser importantes al final de temporada, pero esto es una carrera de fondo y de momento estamos bien colocados. Ahora además viene el partido de los más especiales de la temporada, viene el partido del Romano, de Copa. Lo analizaremos a partir de mañana.